¿Por qué te ocultes, mal hijo? No me oculto, señor. Temes mi justicia. Quien está sin culpa, nada teme. Has apagado la luz que ardía sobre la sepultura de tu padre. Si mi padre lo dice, será verdad. Eres solapado en las palabras como en las obras. ¡Despiéndete al menos! Dios nuestro señor ha elegido mi cabeza inocente para que sobre ella caigan las culpas de otros. ¡A mí no puedes engañarme! No tardaré en morir. Y si trasvase, os faltaría paciencia para esperar. Porque no acabéis en la horca, he pensado repartiros mis bienes. ¡Me heredaréis en vida! Si tienes hijos, ellos me vengarán. Los votos no te impedirán tenerlos. ¡Y ahora llega! ¡Ayúdame a levantar la losa! ¡Vamos! ¡Alma de faraón! No reconozco a mi padre. Tiene razón cuando dice que va a morir. ¡Yay! ¡Yay! ¡Ya!